A menos de un mes de haber roto la relación con Marimar Vega, Horacio Panceri se muestra nuevamente muy enamorado de la mano de una rubia completamente espectacular. Entérate de quién se trata, qué hace y de dónde es esta mujer el día de hoy aquí en tu espacio favorito Famous Close Up. A mediados de enero nos enteramos que la relación entre Marimar Vega y Horacio Panceri había llegado a su fin. Ahí no había vuelta atrás y que presuntamente la causa principal de la ruptura era nada más y nada menos por una tercera persona. En aquel momento se mencionó el nombre de Gala Montes, quien era compañera de trabajo de Horacio Panceri y pues que decía que básicamente había tenido una relación dentro de la telenovela que estaban rodando. Sin embargo fue la mismísima Gala Montes la que salió a desmentir toda esta situación. Más adelante pues Horacio Panceri un poco desgastado de todo lo que se estaba diciendo acerca de él y de todo lo que realmente había sucedido dijo que él en el momento que estuviera con otra persona se lo iba a mencionar a todos los medios de comunicación y por supuesto que él no iba a esconder absolutamente nada. Después de muy poco tiempo, porque realmente han pasado apenas unas tres semanas, Horacio Panceri se muestra por las calles de Ciudad de México más enamorado que nunca de una rubia que realmente está bien bonita. Es espectacular y despampanante con unos ojos totalmente verdes y cautivadores. A Horacio Panceri y a esta mujer que se llama Isa Valero se les vio justamente comiendo muy juntitos en un restaurante donde no escatimaron ni impedir pues muchísimas delicateses y por supuesto esto lo vivieron y lo disfrutaron con muchísimos besos que le estaba dando esta mujer. Hasta este momento pues no sabíamos muy bien de quién se trataba y amigos aquí les va lo bueno porque Isa, Isa Valero desde hace rato le había estado mandando indirectas a la mismísima Mari Marbega a través de sus redes sociales. Una de las cosas que pudimos notar al stalkearla pues es que esta mujer tiene fotografías desde hace varios días con la perrita chata y que incluso en una de esas fotografías hacen el siguiente comentario lenguatazos intensos, la tóchica celosa y qué casualidad que mi nombre está ahí escrito. Esto definitivamente fue una indirecta para Mari Marbega. En el momento que se descubre que la relación había llegado a su fin, una de las cosas que se rumoró en una revista de circulación nacional muy famosa es que Mari Marbega es una persona completamente celosa y tóxica al punto de que tenía totalmente todas las horas de Horacio Pancheri completamente controladas. Incluso fue la mismísima actriz quien salió a los medios de comunicación diciendo que ella era la que había roto la relación con el siguiente mensaje. Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar con mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones que fomentan y perpetúen la cosificación y la nulificación de la mujer. Por mi parte solo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida. De hecho amigos pues actualmente Horacio Pancheri ya no tiene ningún escrúpulo de mostrarse completamente enamorados con Isa Valero. Esta mujer es de origen venezolano, cuenta con más de 19.000 seguidores en las redes sociales y no está nada vinculada a los medios de comunicación. De hecho pues ella es emprendedora y tiene una pastelería en Ciudad de México la cual es bastante famosa. ¿Ustedes creen que Horacio Pancheri y la venezolana se habrán conocido en la pastelería? Quizás Horacio Pancheri estaba buscando el postrecito antes de la comida. De hecho Horacio Pancheri para cerrar todo este tema nos dice que él le desea lo mejor a Marimar Vega. No voy a entrar en detalles, la relación se terminó. Siempre le voy a desear lo mejor para su vida. Actualmente Horacio Pancheri se ve muy pero muy enamorado y acarameladito de Isa Valero y es que a través de las redes sociales no se han cansado de postear muchísimas fotografías y de postear muchísimos stories. De hecho una de las últimas fotografías que subió Isa a su red social de Instagram dice lo siguiente. Desde la montaña alta desde arriba sé que algún día nos volveremos a encontrar pero no sé exactamente dónde o cuándo. Pero nenas si el destino tiene su camino nos volveremos a encontrar otro día. Aquí pues se ven más felices que nunca. Será que a Marimar Vega le pusieron los cuernos mucho antes de enero y de diciembre. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows. ¡Gracias!